Bueno, aquí vamos a dar el bajón ya después de la trabajadita que hemos pegado, ¿verdad? Estamos cansaditos. Aquí le van a hacer. Presta un santito. ¿Por qué me llevaste el chile? Cansamelo. Yo no te tengo a vos llevándome el chile. Otro vaso que ya no quieren comer. Al fin, dejaron el pollo. Pura copita de frijoles con aguacate cuajada. Hoy tiraron a la gallina roja. ¿La cuchara? Aquí también. ¿Quién hace falta? Yo, qué ridículo. Coman. Coman, coman. ¿La mato, pónganlo aquí? Sí, ahí. Que fue si lo llevo todos en el guacal para allá. ¿La mato? ¿Lo hay? ¿Tres? ¿Aquí? Ven. ¿Qué es la broma? ¿Quién no lo hay? Yo guardé a miracosa a usted, donato. ¿Estás acogado, pochito? Bueno, chicos, los chicos, decidimos compartir una sopa de frijoles con Chimolito, con Don Santo. ¿Está bueno, Don Santo? Esto es lo lindo. Don Marcelino, ahí está el chile. ¿Está bueno eso? Sí, gracias. Pura sopa de frijoles. En la de aguacate estaba. ¿Ya Dios no probó la sopa de frijoles? ¿Me lo llevo yo? ¿Un año? ¿Ah? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Cuál del sapuyulo te quiere dar? ¿Una botellita de sapuyulo que es para el pelo? ¿Este tiene alimento? ¿Este tiene alimento? No. ¿Este tiene alimento? No. ¿Este tiene alimento? ¿Este es el mejor alimento? ¿El mono? ¿Eh? ¿Más tortillas? ¿Ah? Tenía en una bolsa. Tenía en los vasos. ¿El qué? En los carros que yo moví. En uno de los carros está. ¿Este es el chico? ¿Allá? Este en este es el chico. ¿El cuarto? Hazle, aquí sabe. ¿Cómo te sientes, don santo? Hicieron chimo. Te sientes de vergonas ahorita. ¡Uy! ¡Está pergón! Dije los ratos que le decíslo. No, es como la mujer. ¿Qué? ¿De qué? No, no es como la mujer. Mira, cuáles son fijoles, tortillas. No, no es como la mujer. ¿Las mujeres sirven, si o no? Una casa sin mujer no sirve. Una casa. ¡Ay, ni aun así no lo valoran a uno, esta gente! No sirve, una casa sin mujer. Valora, ponchi, quiere ser tímido. Mira cómo está con el abacate, el volado ya. Déjalo. Déjalo, don santo. ¡Cómenselo! No, así ya no me gusta el abacate. ¿No le gusta? ¿No le gusta? No. Cómenselo ustedes. Voy a tres de lunes. Yo voy al pueblo. Esto es lo lindo, mira. ¿Quieres limón? ¿Quién más quiere limón? ¿Limón santo quiere? ¿Dónde es que hay los limones tan chulos? ¿Dónde es que los hay? Ahí va, Juan. ¿El día de lunes? Sí. ¿Los limones son chulos? ¿Eso sí son limones, pe? Ahí van a ver, hay de invierno ahí. ¿Tú vas a sobaco que me siento bien? ¿Hm? ¿Tú vas a sobaco que me siento bien? ¿Cómo? ¿Me lleves los sobacos? Esto va a estar. Ay, es de inhalar, con todo el trapo usted, y compro una pelota de jabón. Hay un de la gloria ahí. ¿Todo eso le echó? Ah. ¿Lejilla que compre? ¿Ah? ¿Lejilla? Que se bañe con lejilla para que se le quita esa acurrición. Las rodillas. Las lejillas de todos y todos los pelos de los sobacos se van a caer. ¿Se caen los pelos? Ah. Las lejillas. ¿No sale? Y los ojos de los dos. ¿Se lo empaña? Ah. ¿Lejilla no vaya a comer? Ah, pues no. ¿Está buena hecha la sopa? ¿Hm? Blandito está bien los frijoles, va. Callate, vamos a animar. Mentero. ¿Un otro? ¿Un otro? No es como el frijolte al este. ¿No? Cuidado el lado. ¿Están blanditos los frijoles o no esto? Ah, estos frijoles están ricos, pero. Vaya. Llévense un poco porque van a comer a los frijoles. No. Están muy blanditos, frijoles. No me gustan, a mí me gustan un poquito duritos. Una pura piel. Están buenos. ¿Ah? Están buenos. Pero es muy blanditos. A mí me gusta frijoles que sea algo durito. Pruébelo. No, no, ya lo voy a probar. Coma, coma usted, coma. Coma, coma. Están buenas, las sopas ahí están buenas, fíjate. Este es el mejor alimento. ¿El mejor alimento? ¿El mejor alimento? Jajaja. 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 Lo amigo. No me agregué tu salido. Uno, si ya me voy a decir. No. Una. Mi tía que viven allá. Allá en Trujillo, en la escurrición de Vitoria, saca hasta veinte anegas. ¿De frijol? De frijol. Pero con todos los hijos, no te atijo. Ah, con razón. ¿Y a uno solito sacar siete anegas? ¿Sabes cuánto valía el maestro? Cuando fui con mi papá allá, porría unas frijoleras. Tres dólares. ¿La anegas? El medio. ¿El medio de frijoles? Esto está caliente. Imagínate cómo está la libra, a uno veinticinco. Es que la vida está cara. ¿Y después qué hora dolar a ochenta? A setenta y cinco. ¿A tres horas? A uno cincuenta esta hora la libra. ¿A uno cincuenta? Sí. ¿La libra? ¿Me quemé la chica? Sí. ¿Vale el medio cuánto? Después va a llegar a dos dólares. ¿Y ya va a estar a dos dólares? ¿En diez libras a uno? ¿En ocho libras a diez dólares? ¿O qué es? ¿Verdad que las frijoles están caras, va? ¿A uno veinticinco? Entonces, con el frijol caro, el queso caro, el repollo caro, los tomates caros. ¿Todo caro? ¿Ya va a dejar de comer? No. ¿Tomates o cuatro por dólares? No, y a usted le favorece, mamita, que deje de comer. Mira. Antes, eran tres cosas por un dólar. ¿Hoy? A dos cobras caros. Sí, vos. Pero hasta que una señora de la de Laureles, este, no sé si ni conoce a niña Melba. ¿El nombre del comando? ¿El nombre del comando? ¿Ah? ¿Cuándo se hartaron una vaca allá y del otro lado los guerrilleros? Sí, este, Margarito. Don Margarito. Gracias a él. Y también dijo que lo que sobrara, dijo que lo agarráramos para nosotros. ¿Cómo está el pueblo? Alconizado. ¿Que vive el pueblo? Me llevaron hasta el cerro Malaguara, a la parte de Soria. Ah. Y los soldados del otro lado, hay guachos quemando. ¿Cómo aquí la gente? Esos hombres, ya cuando no pudieron tomar la guerra, ya se hicieron, ya estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo ya. Andrés. ¿Conoció al final Andrés del final Javián? Sí, sí, sí. Y había unos culeros de la santa, del pueblo. Es decir, no, esta es esa forma, de los huevos, de la andada. Ah. Y el churrutal quemando, quemando es algo. ¿Qué cacierta? Don santo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo decía el pueblo? Que vive el pueblo que hasta hoy va a comer de todo un tiempo, decía. Vaya. Vaya, todos nosotros en tiempo de un tiempo, cuando digan un santo. Todo esto es cantado. ¿Decimos nosotros también o solo usted? Y a los hombres se volaban la madre. Vamos a echarle a la chuchara de los huevos. ¿Tienes hambre? Se la volaban. ¿Ya en la una? Sí, es tarde. Ya en la una. Ya en la una. Ya en la una. Era de reino. De reino. Me quediste caliente. Hasta ahorita me lloran. ¿No me estaba buena esa sopa? ¿Cómo? 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 No tengo tortilla. ¿Cómo no hay otra? ¿Cómo no hay otra? ¿Siri de juego? ¿No va a comer usted? ¿No va a comer usted? ¿Ahí está la tortilla? ¿Qué le vamos a poner para mí antes? No. ¿Dónde la compraron? No. ¿Dónde la compraron? No. ¿Dónde la compraron? No. ¿Dónde la compraron? ¿No? Ayer la hacían en la casa, donde estaban los palos de Huacal, pero estaba enagriado. Combinar los frijoles en física, rico. Con chile. Vájate más, yo la llamaba a dormir ya. Que vive el pueblo. No, no andan a ninguno. ¿Tienes un pato y unos tres tarros de leña? Un pan de leña. Ahí en Sansunta está una chamaca que vende frijoles. A ver, ¿qué ya ves? Llegamos ahí con la Claudia. Ayer va, Claudia. Ese frijol yo te lo recomiendo porque yo lo he cocido un montón de veces y siempre ha salido bueno. Ahí enfrente de la joyería. Puta, riquísimo ese frijol. Blandito. ¿De Sansunta? ¿De Sansunta no te venga a tirar? El frijol que sale de Victoria. El trojeo. Su filo, güo. ¿Es cierto que se pega el frijol, tata? Ay, Dios mío, hijo. Yeddy, sacame, sacame frijoles. Permítame, mi hijo, que también me da cuenta. Mi tía sacó. Sacó seis, ¿no? ¿Seis? ¿De qué? De los frijoles. De los frijoles. De los frijoles. ¿Cuántos, no, nega? Cuando arrancaba yo, yo iba a arrancar, hacíamos pesado como aquí a la piedra. ¿Cuántos, no, nega, dijimos? ¿Tres altos? En unas lomas, pegadas en Victoria. Se miraban aquí a las lomas amarillas, el pueblo frijol. Permítame que me explique el don. ¿Y usted ha sacado frijol aquí? Aquí se pega, pero pues saca poquito. Hay unos puestos de Victoria, se pega el frijol, lo diga. ¿Por qué fresco, tal vez, o qué? Es que fresco, es más fresco. Y es más tierra, es más tierra lo que tiene. Aquí en el jardín se cosecha bastante brigo. ¿Se cosechó? Se cosecha, el que siembra cosecha. Y todo el que se revienta del cojón y dejan la mata de maíz, no lo recogen. Recogen todo el que se arranca de la mata. Mi tía, mi tía, mi tía María, el hermano y el papá compró 80 manzanas en San Fidel. Le dijo a los hijos, a José, a Jacinto y a Marcos. ¿Y ustedes cuánto tienen de economía? ¿Cuánto tienen de economía? No puedo terminar. Yo tengo 30 mil y yo tengo, y el más viejo tenía 50 mil dólares de solo frijol. Bueno, contarles a los amigos, verdad, que gracias a Margarito Chávez estamos disfrutando de esta comidita. También, verdad, trajimos bastante fruta aquí para Don Santos. Trajimos guinellos, maravillinas. Para un dios aragán que deje a la junta. Para la valla, el fiel. Gracias a Margarito Chávez. También este fue el que mandó para láminas allá para la familia de... ¿Cómo se llama Don Marcelino? De santo, ajá, del otro santo. ¿De los gemelitos? Sí, es de los gemelos. Bueno, gracias a Margarito Chávez. También ahí nos mandó una ayudita a nosotros. Muchísimas gracias. Dios me lo cuide. Allí, Don Santos, denle las gracias a Margarito Chávez. Muy caliente. Gracias, Margarito. Gracias, niña Margarita. ¡Mande más pesto! Margarito. Margarito. Gracias, Don Margarito. Y mande más pesto. Para comprar frijoles. Eso. Porque te valieron duro, tío. Ay, yo no puedo. Hay frijoles. Ay, si quieren ir a trabajar. Vayan a traer. Hola. Ay, y esos Rivera, yo les iba a traer hasta cuatro medios. Aquí me traigo la comida. Están partidos. Mira. Jue puña. Espera, tía, vas a ver. ¿Pero es modelo? No, no. Claudia, qué paso de tío. Tengo tres meses. Sí, pero está que tanto. No, pero se le agota más al pecho. Yo también. Tres meses tengo. Mira a mí. ¿Crees que está panzona? Yo no me la barriga tiana. Tienes que ir a la sala al hospital. Sí. Fíjate que. Para que la saquen. Para que le hagan el tema. Dije que ella, usted la lleve. ¿Yo? Sí. No, es la mujer. ¿Tabaigo? Es la mujer de este. Yo, mujer comprometida, no le digo nada porque me pueden matar. Dios me guarda. Dios me guarda. Bueno, así que, pendiente de por el próximo video, también vamos a estar compartiendo los nombres de las personas. Usted tiene marido. Que hicieron por ejemplo que la abriga tiana. Nosotros la matan. Este, vamos a estar compartiendo ahí. ¿Ves 10 de pistola va a ser? Amigos. Pah, pah. Si no mencionamos todo, ¿verdad? Pero, vamos a hacer todo lo posible por encontrar todos los nombres que han, que han, este, mandado para esta, para este viejón. No, yo tengo pistola. Don Nato. Allá están 100 dólares. ¿Tanto Hernández? Manuel me las tiene. Para este viejo Aragán, diga. Para este viejo hue puto Aragán. Más de más pesto. Y aquí están unos, unos que son peor que yo. ¿Vas a la carne? Seguro. Seguro. Bueno, diga pendiente. Vaya. Gracias.